El Hijo de Dios viviente, Cristo es el Hijo de Dios viviente, Cristo es la resurrección, Cristo es el Hijo, eso no dice Dios, pero no dijo el Padre, el Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo. Yo no digo eso, pero si tú no lo vas a cambiar, yo me dijiste que el Padre dijo, el Hijo si ellos creen en Dios, ellos tienen que decir lo que tú dijiste, tú dijiste, el Padre le dijo esto, por eso no dice el libro, es decir, esa es tu interpretación, me dice tu palabra Señor donde ti era que sigue siendo predicada donde ti era escuchando en este momento Señor Dios no va a perder no, no me dice que tú perdiste porque tú me dice una palabra que no está ahí tú le estás agregando Dios mío que le dijiste que tu palabra Señor y la recibe como dice tu palabra ¿Vas a mentir en frente de Dios? ¿Vas a mentir en frente de Dios o no? ¿Vas a mentir en frente de Dios? ¿Ahorita alguien se está conmigo ahí? ¿Ahora tiene que ver? Tú que eres honesto, dime, si yo no me dijiste que el Padre es mi juanito. Si yo no me dijiste que el Padre es mi juanito. ¿Y por qué fingiste eso cuando no está escrito así? ¿Quién te da la autoridad a ti a cambiar las palabras del libro? ¿Quién te da esa autoridad a ti? ¿Quién te da la autoridad? ¿Quién te da la autoridad a ti? No lo puede, ya no puede. ¿Quién te da la autoridad a ti? No puede, con el libro no puede. Hazlo, hazlo. Genesis 1.27 enseña con el Padre trabajando con el Hijo. Genesis 1.27. No, usted lo cree a Él. No, usted no le cree a Dios, usted le cree a Él. Porque está midiendo. Yo escucho la palabra. Yo escucho la palabra de Él. No, mi padre Dios. Yo escucho la palabra de Él. Sí, claro. Exactamente. Así como yo le digo a Él. Me dicen cosas que no están ahí. Porque piensas que tú tienes la autoridad de abrir tu boca y decir cualquier palabra de la que no está nacido. Aprende a tener cuidado con sus palabras. Porque lo que nos están diciendo ustedes es de su corazón, no del pensamiento de Dios. Tú dijiste, el Padre me dijo al Hijo. Eso tú dijiste. Y eso lo dice el libro. No, es lo que dijo. No, es lo que dijo. No, es lo que dijo Él. No, pregúntale qué dijo. A ver, ¿qué dice? Está en San Juan. Él dijo que ahí está diciendo que el Padre le dijo al Hijo. ¿Ahí no dice eso? Hagamos. Habían dos personas. ¿Quién dice eso? No, ¿quién dice eso? La palabra. ¿Quién dice eso? Jehová. La palabra. Ahí no dice ni Jehová. La palabra Jehová no dice ahí. Dios. ¿Quién es Dios? Dios. ¿Quién es Dios? Ahí no dice Jehová. Ahí dice Jehová o Cristo. Yo creo que va. Ahí dice Jehová o Cristo. Yo creo que es el Espíritu Santo. Esa es tu interpretación. Porque esa palabra Jehová y Cristo no está ahí. Es algo que Dios puso en mi corazón. ¿Hombre? ¿Y para qué le citas el libro? ¿Para qué le citas el libro? Para eso nos pasamos. ¿Para qué le citas el libro? ¿Para qué? Si tú lo vas a interpretar como tú quieras. Porque el Señor habla de diferente manera. Si yo quiero visualizar la palabra de Dios. Si yo quiero poner en su corazón. No, 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 no. A ver, espérame, no. Entonces nada más... Preguntas de qué es el Espíritu Santo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Nada más. Yo creo en Jehová. No, yo creo en Jehová más. No, yo por eso no cambio en ese libro. En Jesucristo. Yo sé lo que dijo ahí. Ahí no dice, ahí no dice, ahí no dice, ahí no dice que Dios le dice. Que el Padre le dijo a Dios. Ahí dice, Cásen, 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 Cásen. ¿En Jehová Dios? Sí, Jehová Dios. Sí, Jehová Dios. Pero ahí no dice eso. ay no dice eso entonces quien fue crucificado Jesucristo o Jehová quien fue crucificado Jesucristo Jesucristo el Hijo fue crucificado Dios o no Jesucristo es Dios porque de tal manera modiosamente quien fue crucificado Dios o Cristo Jesucristo no entonces no Dios entonces Dios no fue crucificado Dios no fue crucificado No, no, no. No, no, no. No, no, no. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y eso qué? ¿Y eso no pruebas nada? Bien. ¿Eso no me dice nada de que Dios es tres? ¿Usted se encendió del cielo? No, enseña. ¿Quién se encendió del cielo? No quiero oír sus palabras. ¿Ustedes son tus palabras? ¿Quién se encendió del cielo? ¿Cómo fue tan formado Jesucristo? Enseña. ¿Cómo fue tan formado Jesucristo? No, enseña. According to the scripture. According to the scripture. ¿Es por fe? ¿Es por fe? ¿Es por fe? ¿Por fe? No, Dios es cinco. ¿Usted lo cree? ¿Dios es cinco. ¿Usted lo cree? Dios es cinco. Si Dios es tres, Dios es cinco. Dios es tres, Dios es cinco. ¿Ustedes son testigos de Jehová? Dios les bendiga. ¿Y si yo estoy equivocado en el día de juicio? ¿Vamos a dar cuenta? No, entonces ¿por qué estás aquí? Si Dios es equivocado, déjate en el día de juicio. Porque Cristo quiere rescatarte del infierno. Hay un infierno, hay un cielo. Hay dos lugares, hay dos lugares. Existe el cielo y el infierno. Solo dice, creen en el Señor Jesucristo. Y aquel que no cree en Cristo será condenado. Pero hay de aquel. No solo cree en Cristo. Dios te bendiga. No vamos a estar hablando tanto porque... Jesús dijo que... Dios es tres en uno. Blessed are they which know the joyful sound. Blessed are they that know the joyful sound. And are cursed. And now shall be brought down to hell to the sides of the pit. ¿Por qué no puedes... Oh, ¿tienes miedo? No, no tenemos miedo. Es que... Es que... ¿Tienes el Espíritu de Jehová? Enséñame lo que tú estás pidiendo. Enséñalo. Con el Espíritu de Jehová. Enséñame lo que estás diciendo. A ver. Dime dónde dice ahí que Cristo, que Dios es tres en uno. Ahí está. Si el Espíritu de Jehová está en ti. Enséñame. No, no, no. Sea valiente. No, no, no. Dios es tres en uno. Tú me dices. Tus palabras. Tus palabras. Dios es tres en uno. Vamos a ver. Tres en uno. A ver. Tres en uno, ¿verdad? Tres en uno. Vamos a ver. Tres en uno. Muy fácil, man. Si tienes el Espíritu de Jehová, que te ayude Jehová. ¿Ustedes son testigos de Jehová? Yo sé más que Jehová ni tú. Son rebeldes ustedes. ¿Cuándo tú has visto un testigo de Jehová? Los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Espérame. ¿Cuándo tú has visto un testigo de Jehová platicar así como yo estoy platicando con ti? Nunca. Ellos van. Ellos se van. Como tú ahorita te quieres decir. Pero engañando a las personas andan. ¿Y tú no? Nosotros no andamos lo que está escrito en la Biblia y lo que el Espíritu Santo. Sígueme. Enséñame tres en uno. Tres en uno. Han sido testigos, señor. ¿Ustedes no creen en el infierno? No, o sea, ¿por qué te estás tardando mucho? ¿Es donde vas a ir? ¿Es donde estás condenado? ¿No creen en el infierno ustedes? ¿Es donde estás condenado? Hay un infierno, hay un cielo. ¿Es donde estás condenado tú? Jesucristo vino a morir por usted y por cada uno de nosotros. ¿Y eso es donde vas a ir tú? ¿Al infierno? No. ¿Entonces por qué no la llaman? Por las mentiras. ¿Cuál mentira? Si está muy clara la Biblia. ¿No que tú lo puedes hacer todo con Cristo? ¿Hay alguien que nos puede hacer todas las cosas en Cristo? ¿Que te sostiene? ¿No crees en eso? ¿No crees en eso? ¿No crees en eso? Oh, yo creo en Cristo más que tú. Yo creo en Cristo más que tú. ¿Y el Cristo, santo? Oh, no se creen. ¿Y el Cristo, santo? Dime, dime, ¿dime dónde es eso? Dime si creen en el Cristo. Nosotros no queremos...